bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar a cómo ganar dinero sin hacer nada así como estáis viendo en el título del vídeo hoy voy a traer un vídeo totalmente real y es que vais a poder ganar dinero con un método en el que no vais a tener que hacer absolutamente nada no vais a tener que hacer nada que vais a ganar dinero todos los días y además no vais a tener que hacer nada o sea vosotros podéis estar tranquilamente con vuestro móvil o con vuestro ordenador haciendo los dos queráis y automáticamente os va a estar pagando cada cada minuto y cada segundo así que queda otra final del vídeo porque aquí vais a poder ganar dinero sin hacer absolutamente nada ya sabéis que este es el contenido principal de mi canal que es enseñaros a ganar dinero por internet así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet suscribiros a mi canal de youtube y suscribirse a mi canal de youtube no vais a perder ningún vídeo como éste pues bien hoy os voy a traer un vídeo en el que os voy a enseñar a ganar dinero sin hacer nada de forma totalmente automática y hoy os voy a enseñar una plataforma que la verdad es que la primera vez que la veo es la primera vez que la veo después de mucho tiempo o sea yo creo que ya me ha asistido a esta página ya muchísimos años pero yo la he descubierto nueva y creo que muy poca gente la conoce y ahora mismo estaré dejando en la pantalla como vosotros tenéis que buscarla para poder empezar a ganar dinero con este sistema vosotros lo que tenéis que escribir en google para poder encontrarla es packet stream o meteros a la página web directamente que es packet stream punto y o así como vosotros tenéis que encontrarla aquí en la pantalla está apareciendo la página para que sepáis cómo es y packet stream es una página parecida a honeygain y a hyperroyal para los que no sepáis en qué consisten esas dos plataformas que os he mencionado pues esas dos plataformas lo que consisten es que nosotros vamos a poder tener directamente un programa con un programa instalado ya sea en nuestro móvil o en nuestro ordenador o lo que sea y por tenerlo instalado nos va como a coger pues una parte de los datos que utilizamos en nuestro internet y por estar proporcionando a la plataforma esos datos de nuestro internet nos van a estar pagando así que es una forma de ganar dinero totalmente pasiva no tenemos que hacer nada ni meternos a la página ni nada que simplemente nosotros podemos estar navegando por internet metiendo las redes sociales viendo vídeos con lo que nosotros queramos en internet todo el día y entonces la página va a estar cogiendo pues una parte de los datos residuales de nuestro internet y entonces por estar dándole esos datos a la página nos va a estar volviendo como una compensación en forma de dinero así que no tenemos que hacer nada nosotros lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestro internet como utilizamos todos los días nuestro día a día y la página no va a estar pagando eso consiste en honeygain y también la página de hyperroyal y esta página de packet stream es parecida también a las anteriores y además prácticamente el mismo sistema y además podemos utilizar todas las páginas así que si vosotros utilizáis esas tres plataformas a la vez vais a ganar pues más dinero gracias a estar utilizando tres de tres en vez de lo mejor uno o dos packet stream como aquí nos dice la página principal nos dice que es una red de proxy residencial proxys residenciales impulsados por el uso compartido de anchos de banda de igual a igual aquí nos explica pues cómo se puede ganar dinero y cuánto nos pagan por esto aquí nos dice que podemos convertirnos en empaquetadores que es lo que a nosotros nos interesa si vosotros queréis empezar a ganar dinero por compartir vuestro internet tenéis que dar esta primera opción que nos dice conviértete en un empaquetador comparta su ancho de banda 0.10 dólares por gigabyte compartido o sea que aquí nos está diciendo ya que por cada gigabyte que nosotros compartamos durante el día nos va a estar pagando 0.10 automáticamente sin hacer nada así que esta sería la primera opción que tenemos aquí en esta página y también hay una segunda opción que es comprar ancho de banda accede a la red un dólar por gigabyte esto sería como otro sistema diferente que a nosotros la verdad que no nos interesa así que aquí no tenéis que hacerle caso a esta segunda opción tenéis que darle que hacer caso a la que sale arriba del todo aquí nos dice un poco más cómo funciona la plataforma que nos dice que son los datos más precisos con la red de proxy residencial del paquete stream aquí nos explica un poco en qué consiste todo eso o sea nos explica un montón de cosas que yo no me voy a poner aquí detenidamente a explicar a todo detenida así detalladamente porque la verdad que son muchas cosas que a lo mejor no nos llega a interesar de todo pero básicamente lo más importante de este texto es que aquí nos dice que los empaquetadores comparten su ancho de banda no utilizado por la red paquete stream y se les paga por participar el servicio paquete stream mide la cantidad de ancho de banda compartido y acredita su cuenta en consecuencia lo que os quiere decir lo que he dicho anteriormente que aquí nos van a estar pagando por compartir nuestro ancho de banda nuestro internet como que a lo mejor no utilizamos una parte como residencial o una parte como residual de lo que no utilizamos y entonces se va a compartir con esta plataforma y la plataforma nos va a estar pagando por eso aquí nos dice que hay casos de uso empresarial o sea que aquí también hay empresas que se van metiendo que son esas empresas la que es la que de verdad les interesa pues esos datos para poder pagar esa paquete stream y después con eso con ese dinero que ha ganado la plataforma es la que le da a los creadores y a los que están utilizando esta página para ganar dinero así aquí nos dice pues que esto tiene casos de uso empresarial como por ejemplo verificación de contenidos comparación de precios protección de marca en marketing en redes sociales con lo cual lo que nos quiere decir es que aquí todas estas empresas pues usan esta plataforma para eso para poder coger datos de a lo mejor de los clientes y todo eso que después esos clientes somos nosotros son los que estamos compartiendo esos datos de nuestro internet aquí nos dice que hay ya más de 7 millones de ip residenciales ya registradas en la plataforma hay un 99 por ciento de tiempo de actividad hay más de 5.000 clientes felices y además hay cero restricciones lo que nos quiere decir es que esta página no nos va a poner ninguna restricción ninguna norma y nos va a decir por esto puede ganar dinero y por esto no simplemente esta página nos va a pagar por todo absolutamente no va a haber ningún tipo de restricción y podemos hacer todo libremente que nos va a estar pagando por todo lo que es por todo lo que nosotros naveguemos por internet aquí como ya os he dicho antes y le damos a conviértete en un empaquetador y le damos aquí pues para obtener pues más información aquí nos va a mostrar pues cosas para poder entender un poco mejor en la plataforma sobre todo aquí en pues que eso nos salen como unas preguntas en la que nosotros vamos a poder ver pues cuáles son las respuestas que da la página para poder entenderla más detalladamente nos dice por ejemplo que es packet string que nos dice que pues es una página en la que los empaquetadores reciben una compensación por compartir ancho de banda en la red entonces y además nos dice también que es una plataforma segura o sea que no tenemos que tener ningún problema que es totalmente seguro y además privado o sea que no nos van a coger datos que sean realmente importantes sino que simplemente nos van a coger un poco de los datos que utilizamos en nuestra nuestra casa nuestro dispositivo que son datos que realmente no se llegan a utilizar y que a lo mejor no sirven para nada y que ellos sí que le dan un uso para sus clientes aquí nos dice pues cómo funciona que nos dice que es totalmente seguro cuáles son los casos de uso que ya os he dicho anteriormente también nos dice que si es paquete string seguro que aquí nos dice que es totalmente seguro que tienen medidas para mantener la privacidad y la seguridad de los usuarios y que todos los datos que se mantengan aquí están completamente seguros y protegidos también nos dicen aquí preguntas para los clientes comerciales que todo es más para los que son como las empresas así que esto no nos interesa tenemos que venirnos aquí a la parte de empaquetadores que sí que es verdad que nos llega a interesar y aquí nos dice pues que porque me pagan como paquete y aquí nos explica pues cómo funciona la plataforma y por qué nos pagan aquí nos dice cómo podemos desactivar el paquete stream y dejar de compartir internet que lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación nuevamente y cerrarla y desinstalarla y con eso ya automáticamente ya se desactiva todo aquí nos dice cómo podemos desinstalarlo ya sea pues para un windows o para un linux o lo que sea también nos dice aquí que podemos utilizar paquete string en más de un ordenador a la vez con la misma cuenta o sea que si vosotros tenéis una cuenta y tenéis a lo mejor un ordenador otro ordenador y otro por otro lado podéis utilizar vuestra misma cuenta en varios ordenadores en varios dispositivos que os va a servir para todas a la vez así que no vais a tener problemas que vais a poder utilizarlo en todos los dispositivos que vosotros queráis aquí os explica también cómo podéis empezar a utilizar paquete string que lo único que tenéis que hacer es registraros en la página web descargar pues el programa que os dan y ya una vez que ya lo habéis descargado lo instaláis en vuestro ordenador y ya automáticamente empieza a funcionar así que es muy porque muy fácil que simplemente es registraros instalar el bueno descargar el programa instalarlo y ya está ya con eso ya empezáis a ganar dinero aquí os dice cuánto o sea cómo es pagar cuál es la cantidad mínima de retiro aquí os dice que paquete string utiliza paypal para procesar los pagos de los clientes la cantidad mínima de retiros de 5 dólares y se aplica la tarifa del 3% a los retiros con lo cual lo que quiere decirnos esto es que una vez que lleguéis ya un mínimo de 5 dólares vais a poder retirarlo a vuestro paypal y que cuando hagáis la retirada va a cobrar la página con un 3% pues de como en comisiones así que hay que tenerlo muy 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 en cuenta que siempre hay una pequeña comisión por un retiro y que ese retiro ya os digo va a ser a vuestro paypal y aquí os dice que si podéis ejecutar packet string desde un centro de datos una ip empresarial y aquí os dice pues cuáles son los tipos de ip que admite como por ejemplo residencial móvil cafetería un colegio un hotspot portátil que no sé lo que será el mismo también dicen que van a ser compatibles para el futuro marcar negocios dentro de datos una biblioteca lo que quiere decir es que esta plataforma no sólo va a funcionar por ejemplo en vuestra casa sino que también puede funcionar perfectamente en una cafetería en una biblioteca en un colegio o sea en cualquier sitio va a poder funcionar y podéis ejecutarlo donde vosotros queráis así que aquí básicamente os explica un poco más en qué consiste esta plataforma para que sepáis cómo funciona y para que lo tengáis todo mucho más claro y si a vosotros os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo más vídeos como este de ganar dinero por internet ya sabéis que en mi canal mi contenido principal es enseñaros a ganar dinero por internet yo he traído ya más vídeos como estos pues como de ganar dinero sin hacer nada y todo eso pero además también subo vídeos los que os enseño métodos os enseño páginas web os enseño aplicaciones y os enseño muchas cosas para poder ganar dinero por internet así que yo por aquí voy a estar dejando una lista de reproducción que esa lista de reproducción os va a venir bastante bien si queréis ganar dinero por internet así que haces clic en esa lista de reproducción y suscribiros a mi canal de youtube si os ha gustado este vídeo y no quieres perder ningún vídeo como éste así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo